¡Suscríbete! Es una reivindicación que surge en el mundo, yo diría un poco como consecuencia de algunos de los casos que están en esta exposición, como la guerra del agua de Cochabamba, es decir, fue la revolución, se ha iniciado un poco, yo diría, la revolución de los pobres frente a las presiones de privatización de los servicios básicos de agua y saneamiento. Empezó Cochabamba y han seguido otras muchas ciudades y otros muchos países. En definitiva, la idea de que lo básico, lo esencial, lo que en definitiva es el acceso a una proporción, que Naciones Unidas empieza a hablar de 40 litros por persona y día, de agua sana, de agua potable. Fíjense, para que se hagan idea, 40 litros por persona y día parece mucho, es apenas un poquito más del 1% de toda el agua que estamos usando, que estamos sacando de los ríos, eso es lo que yo llamo agua-vida, eso es lo que sería lo que Naciones Unidas está debatiendo reconocer como un derecho humano. Hasta ahora Naciones Unidas ha hecho declaraciones tímidas, de segundo rango, y por primera vez hace un año, a propuesta del gobierno español y del gobierno alemán, hay que decirlo, podemos sentirnos dignamente orgullosos de haber tomado esa pequeña iniciativa, está a debate en un proceso que durará un par o tres de años en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, justamente este proceso de declaración formal de esa proporción básica de provisión de aguas de calidad como un derecho humano y por tanto como un derecho que debe ser de acceso universal. Yo diría que yo sitúo la categoría prioritaria de lo que yo llamo agua-vida, vinculado al ámbito de los derechos humanos, como el agua necesaria para que los seres humanos, las comunidades, puedan sobrevivir con dignidad y para que el resto de seres vivos puedan también vivir, porque es imposible que el ser humano viva, digamos, en un planeta, en el planeta Tierra, si somos incapaces de mantener la vida que nos rodea en este planeta. Luego, por tanto, yo lo que llamo agua-vida son esos 30-40 litros por persona y día, que es, repito, poco más del 1% del agua que usamos. Cuando a mí me preguntan eso, ¿cómo se haría físicamente? Yo digo, miren, eso es la fuente pública potable y gratuita cerca de casa de todo el mundo. Nadie se llevará más de 30 litros, aunque sea gratis, para llenar el jacuzzi. Pesa demasiado. Bien, pues, eso sería el agua-vida, apenas el 1% del agua que estamos usando. Y además, yo pienso que también debe considerarse agua-vida las dotaciones básicas de agua para producir alimentos, muchas veces como derechos históricos, tradicionales, ancestrales, en las comunidades más pobres y vulnerables. Y, por último, el agua que requiere la naturaleza para que los ecosistemas estén sanos. Ahí sí que hablamos de mayores cantidades y mayores exigencias de calidad. Pero si no preservamos la salud de los ecosistemas, la sostenibilidad de los ecosistemas, difícilmente vamos a tener accesibilidad al agua potable. Sí, está relacionado. Por así decir, la gente no es que se pelee por el agua-vida, se pelea por su vida, se pelea por su dignidad, a veces por su territorio. Cuando vemos casos como los de aquí, los de Narmada, los de Tres Gargantas, los de Yashiretá, cientos de miles, millones de personas desplazados de su tierra, de donde viven, sus casas, sus pueblos inundados, sus espacios de cultura y de vida también destruidos, en nombre del interés o del desarrollo de otros, eso atenta contra los derechos humanos. Mucha de esa gente lucha y si tú le preguntas por el agua-vida, diría, yo no sé lo que es eso, señor, yo sé lo que es mi vida, yo sé lo que es mi pueblo, yo sé lo que es mi tierra. Y en otros casos, como en el caso de Cochabamba, la gente sí peleaba por el mínimo de agua a la que se sentían con derecho como seres humanos, como ciudadanos. Y por tanto, ahí es donde empieza, frente a la presión de privatización de los servicios urbanos de agua y saneamiento, muchas veces por empresas europeas y particularmente españolas, Aguas de Barcelona está entre ellas como uno de los grandes líderes que están un poco entrando en América Latina sobre este tema, bueno, pues en la reacción de esas comunidades pobres que se ven despojadas de su situación y sus derechos de ciudadanía para pasar a ser clientes. Y como yo suelo decir, si eres cliente rico, tal vez puedas estar tranquilo, pero si eres cliente pobre, te acaban de echar de la sociedad. Y echarte de la sociedad en tener o no un teléfono móvil, a lo mejor no es grave, pero echarte de la sociedad negándote el derecho básico al agua, como sería el derecho básico a la educación, a la salud, entonces sí, es grave, entonces sí, yo creo que se entiende que haya habido ese inicio, esa revolución de los pobres contra la privatización. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!